Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La pena de muerte en Costa Rica fue una sanción extrema que se aplicó desde la época colonial y todavía durante el siglo XIX en Costa Rica, ya siendo Costa Rica un país independiente. Dichosamente nosotros abolimos la pena de muerte en el siglo XIX por iniciativa del entonces presidente Tomás Guardia Gutiérrez. De todos los países del mundo, pocos países han abolido totalmente la pena capital, como se dice, para cualquier tipo de crimen o delito, ya sea cometido en tiempos de paz o en tiempos de guerra. En el siglo XIX nosotros lo aplicamos para tiempos de paz y para tiempos de guerra. Tiempos de guerra en la época de los filibusteros, porque a los invasores se les aplicó la pena de muerte cuando fueron encontrados en el territorio nacional. Por ejemplo, después de la batalla de Santa Rosa, se capturaron veinte y pico de filibusteros que se les hizo un juicio y después se les fusiló. Costa Rica es de los países que ha gozado el privilegio de haber sido de los primeros en abolirla totalmente. En ese sentido, en el siglo XIX solo nos ganó Venezuela, que la había abolido en 1863, Portugal en 1867. Eso sí, Portugal la mantuvo para delitos militares militares hasta 1977 y Brasil, igual que nosotros, en 1882 la abolió, salvo en el caso de Brasil en el periodo de la dictadura militar desde 1964 a 1979, que la junta militar brasileña la restableció. Nosotros abolimos oficialmente la pena de muerte en 1882, pero la dejamos de aplicar en 1878. El mismo presidente de guardia la dejó de aplicar en 1878. Se atribuye a la esposa del general guardia la decisión de haber abolido la pena de muerte. Podría ser que ella hubiera influido, en eso podríamos coincidir. Sin embargo, la razón fundamental, la razón de peso que influyó en el general Tomás Guardia fue el fusilamiento del general José María Cañas y del benemérito presidente Juan Rafael Mora Porras. Ambos héroes, ambos defensores de la libertad costarricense, en el caso de Juan Rafael Mora. Además, el general Tomás Guardia, durante la guerra del 56, había combatido contra los filibusteros bajo las órdenes de Cañas, a quien le profesaba una admiración, un respeto, un cariño, un amor enorme como conductor militar, como jefe, como gran líder militar de la época. Y el crimen de Estado que se comete contra él, fusilándolo con el presidente Mora en 1860, es quizás la razón más importante que pesa para que él mismo inaplique, deje de aplicar la pena de muerte en el país en 1878. Y en 1882 es cuando promueve la reforma constitucional para establecer el criterio de que la vida en Costa Rica es inviolable, poco tiempo antes de fallecer el propio presidente de guardia. Pocos países, insisto, han abolido la pena de muerte. Lo importante es que nosotros formamos parte dentro de esa historia de pequeños países o de pocos países que la hemos abolido y que hemos declarado constitucionalmente la inviolabilidad de la vida. De modo que en la decisión política del Estado costarricense, desde 1882, ni se ejecuta por decisión de los tribunales judiciales, ni se tolera la ejecución extrajudicial o el asesinato cometido con la complicidad de gobiernos, como es el caso de muchos países, incluso centroamericanos. La muerte en tanto, la pena de muerte, en tanto viola el derecho a la vida, constituye en esencia la expresión más brutal de todas las formas existentes de castigo, porque quita la vida. Y muchas veces en los procesos judiciales se pueden cometer errores para acusar a una persona y se pueden cometer errores de llevar a la pena de muerte a personas que son inocentes y muertos, no se les puede restituir la vida una vez que se rectifican las sentencias, como ha sucedido muchas veces en los propios Estados Unidos, donde esa pena de muerte además se aplica más fácilmente para latinos, para negros, para minorías, para ese tipo de personas que dentro de una sociedad racista pesa mucho el criterio de la eliminación física. La pena de muerte sigue siendo todavía un gran debate en muchos países. En Costa Rica a veces tenemos ese debate cuando se producen crímenes atroces, especialmente contra niños, mujeres o ancianos. Y la gente de manera instintiva reacciona pidiendo casi la pena de muerte para esos criminales, aun cuando son confesos o aun cuando son bien identificados y juzgados como criminales y se pide la pena de muerte. Y hay quienes tratan de luchar por que se restablezca. Pero hay algo que es importante destacar y es que cuando un país abole la pena de muerte no la puede restablecer. De acuerdo a tratados internacionales que nosotros hemos firmado, así está establecido. De manera que si nosotros abolimos la pena de muerte, nunca más la podemos establecer. Aquí pueden haber las situaciones más abominables, más dolorosas, que causen mayor impacto en la vida psicológica, emocional y nacional respecto a crímenes que puedan hacerse. Pero en esas circunstancias aún así no podemos establecer o restablecer de nuevo la pena de muerte. Porque hemos firmado justamente compromisos en que no podemos restablecerla. Entre los pocos países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamado Pacto de San José, que originalmente fue firmada solo por 12 países, entre ellos Costa Rica, y lleva el Pacto de San José, la firma de nuestra capital. Nosotros ratificamos eso poquitos meses después de haber aprobado el Pacto en 1970, junto con Colombia, Haití, Honduras y Venezuela. Ese artículo establece que en ningún caso, perdón, ese convenio, ese tratado establece en su artículo 4 que en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Esto también es muy importante destacarlo porque es la parte más frágil y más fácil a veces de eliminar personas desde el gobierno, desde el poder ejecutivo, desde los gobiernos tiránicos, autoritarios o dictatoriales. Eliminar a los opositores políticos. Justamente esa discusión, esa discusión de la pena de muerte a principios del siglo XIX, oígase, a principios del siglo XIX, después de 1800, un gran penalista italiano César de Beccaria, en un libro que había publicado sobre el delito y sobre las penas, justamente él que se pronunciaba en contra de la pena de muerte establecía que donde menos se debía establecer la pena de muerte era justamente en el tratamiento de aquellas cosas que se consideraban delitos políticos, porque es la forma más frágil, más débil de que se pueda cometer un crimen de estado contra personas, ya no por razones delictivas, sino por sus razones de pensamiento. Nosotros hemos firmado el Pacto Internacional también de Derechos Civiles y Políticos en 1968, el Convenio Constitutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que se ratificó en 1980, el Convenio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 10 de septiembre de 1981, y tenemos la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, lo que nos da un enorme prestigio continental y mundial de saber que tenemos una de las sedes más importantes que tiene que ver con los derechos humanos en todo el continente. En este momento tenemos países como Venezuela que están tratando de salirse de la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana y otros países que han amenazado con retirarse igualmente porque no les simpatizan los fallos que hace la corte y en ese sentido nosotros tenemos la dicha no sólo de tenerla sino de respetar también los fallos que la corte hace en ese sentido. Cuando se cumplieron los 100 años de la abolición de la pena de muerte en Costa Rica en 1982, aquí se realizó un Congreso Mundial de Derechos Humanos y en ese congreso se redactó lo que se llamó la Carta de Alajuela como declaración de ese primer congreso que estableció en su punto número 12 que la pena de muerte es una práctica jurídica o no jurídica que atenta contra el derecho humano superior de la vida y por ende debe suprimirse. Volvimos a ratificar en ese momento nuestra conducta nacional, nuestra política nacional de haber eliminado la pena de muerte en Costa Rica. 1977 también se había establecido en la conferencia de Estocolmo de Amnistía Internacional, esa organización que lucha por los derechos humanos, que recomendó también en el plan internacional a la ONU la prohibición de la pena de muerte. Esto es más difícil porque hay países todavía que la mantienen y en ese sentido pues es difícil abolirla internacionalmente aunque cada día crece más el número de países y de los movimientos orientados para establecer la abolición de la pena de muerte a una escala ojalá universal. En Costa Rica desde la época colonial decíamos se había aplicado la pena de muerte. Recién llegaron los conquistadores. Colón llegó en 1502 a Costa Rica en septiembre, 25 de septiembre, estuvo ahí en esa región de Limón, al frente de Limón, en la isla Lauguita, Kiribri, la llamaban los indígenas en aquella época. Ese primer contacto a Colón con Costa Rica podría marcar lo que nosotros podríamos llamar el vínculo de la conquista y la colonia, aunque no se inicia en ese momento ninguna penetración en el territorio nacional. Colón toca la costa y continúa hacia Panamá. Pero el desarrollo del proceso conquistador se va a dar a partir de 1519 cuando Gonzalo Fernández de Oviedo y los otros conquistadores han llegado ahí al Golfo de Nicoya. Y desde ahí se inicia la penetración al territorio nacional. Hasta 1560, 70, en esa década es cuando, digamos, termina lo que llamamos el proceso de la conquista, que era cuando los conquistadores actuaban con mayor violencia, tratando de dominar los territorios, dominar las personas y las comunidades indígenas. Y en ese sentido actuaban a diestra y siniestra. Y después, cuando logran dominar el Valle Central y fundar la capital en Cartago, 1560, se inicia lo que se llama el proceso de la colonia. Desde 1534 tenemos noticias de que uno de esos conquistadores, Felipe Gutiérrez, mandó a quemar vivos a dos españoles que se habían comido un indio muerto, que habían hallado en el camino, que había sido matado por otro conquistador, Hernandianes. Y así se dictaron sentencias de muerte casi desde el inicio mismo de la conquista. En 1540 se aplicó la pena de muerte por disposición de Hernán Sánchez de Badajoz, otro conquistador, y porque tenía esas facultades que el rey le había dado para atender asuntos civiles y criminales. Y esa pena fue aplicada a un negro, Pedro Giloto o Gilofe, que había sido azotado. Bueno, y así, en ese sentido, se iban aplicando las sanciones de pena máxima o de eliminación de la vida a personas que en el periodo colonial se comportaban de una manera en que las autoridades coloniales creían que podían aplicar la pena de muerte. En 1540 igualmente volvieron a aplicarla. Y así, uno podría seguir señalando fechas y datos en que se aplicó el gobernador Perafán de Rivera, después, allá por 1570, también aplicaron la pena de muerte. Y en fin, se fueron dando y dando sucesos durante el periodo de la conquista y de la colonia. En 1821 nosotros declaramos, bueno, uno de los héroes nuestros de la lucha insurreccional, Pablo Presvere, el gran indígena de Talamanca, fue condenado a muerte. Y Pablo Presvere, como habíamos dicho en otro programa, no se le aplicó la pena de muerte del garrote vil, sino la del arcabuceo, porque no había un verdugo en capacidad de aplicar el torniquete al cuello que se usaba para matar mediante ese sistema. Por eso fue técnicamente fusilado, arcabuceado, en aquel momento, en 1710, el 4 de julio. Entonces, la pena de muerte fue parte de nuestra historia institucional y política, de hecho, hasta 1882. Con la vida independiente en el siglo XIX, nosotros avanzamos siempre dentro de un Estado que se estaba construyendo, que tenía de herencia todavía la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Y así se mantuvo durante el siglo XIX la pena de muerte. En las primeras documentos constitucionales de 1821, que es una constitución que fue reformada en 1822 y en 1823, en esas constituciones no se habla de la pena de muerte, pero ya en 1824 la Asamblea Constituyente de Centroamérica, nosotros formábamos parte de la República Federal, estableció que no podía imponerse pena de muerte, nada más que en delitos que atendieran contra el orden público y en el asesinato, el homicidio premeditado o seguro. Es decir, se restringió la pena de muerte, pero se mantuvo para esa situación de delitos políticos, aquellos que atentan directamente contra el orden público, como hemos dicho, que es cuando menos se deben aplicar estos conceptos de pena de muerte. En 1835 la Constitución Federal sufrió reformas y no se extendieron en ese sentido. Cuando se hizo la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica o la Constitución de 1825, tampoco se menciona nada acerca de la pena de muerte. ¿Por qué no se menciona nada en la Constitución Local de 1825? Porque en la Constitución de la República Federal de 1824 sí se establecía ese impedimento de matar a personas que nada más no se permitía que se pudiera matar a personas que atentaran directamente contra los órganos del Estado. en 1828, en época todavía de Juan Mora Fernández, presidente del país, eso se mantiene. Es con Braulio Carrillo, ya en 1838, en que realiza un golpe de Estado. Y para legalizar el golpe de Estado, Carrillo convocó a una Asamblea Constituyente que se reunió en ese mismo año, en 1838, y tomaron decisiones similares a lo que ya venía tratándose en pena de muerte en Costa Rica. En 1842, con el Código General de Carrillo, ya establecido desde 1841, desde el 30 de julio de 1841, se estableció que cuando el Código imponga la pena de muerte fuera de los delitos de traición o omisión premeditado o seguro, no se aplicará dicha pena. Y cuando no se aplicaba la pena, se sustituía por una pena en aquella época de 10 años de presidio, que esos 10 años en esa época eran mucho tiempo, porque la expectativa de vida era muy corta. La expectativa de vida en promedio, en 1800, era de 30 años y en 1900 era de 35 años. De manera que establecer una pena máxima de prisión de 10 años era casi una cadena perpetua, de acuerdo a las posibilidades de vida que había en la época. En 1842, cuando Morazán llegó a Costa Rica, que había depuesto al presidente, al jefe de Estado, Claudio Carrillo, y después Morazán fue destituido el 15 de septiembre de 1842. Morazán fue igualmente fusilado. En 1844, una asamblea nacional, con el fin de restaurar la constitucionalidad, estableció el 9 de abril de ese año que no se podía imponer la pena de muerte nada más que en los casos que la ley estableciera y que no podría establecerse sino solo para el asesinato hubo homicidio premeditado y por los delitos que atenten contra el orden público. Es decir, se mantenía siempre la línea de que la pena de muerte solo se podía aplicar para casos casi de orden político. Después, en los años siguientes, 1846-47, se volvieron a tomar medidas importantes en relación a eso y se mantuvo siempre la misma dirección de homicidios y delitos contra los órganos del Estado. 30 de noviembre de 1848, el doctor José María Castro Madriz no hizo ninguna modificación a la pena de muerte. Y en 1859, los militares Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, que derrocan al presidente don Juan Rafael Mora, terminan aplicando la pena de muerte para Juan Rafael Mora y el general Cañas, pero previo a eso, en la Carta Constitucional, en la Constitución de 1859, de 27 de diciembre, habían establecido que la pena de muerte solamente se podía aplicar a delitos de homicidio en los delitos de alta traición y en los de piratería. Y ahí es donde aplican eso a Juan Rafael Mora y al general Cañas. En la Constitución de 1869, cuando el general guardia da el golpe de Estado en abril del 70, que depuso al presidente Jesús Jiménez, en ese momento se emite un decreto en el que se suprime la pena de muerte que rige en esos días. El jefe de Estado en ese momento convocó a una asamblea constituyente ante la cual renunció Carranza y el general guardia mantuvo el poder y en 1871 todavía se señaló con la Constitución de 1871 que la pena de muerte se aplicaría en casos de delito premeditado de delitos de alta traición y de nuevo se integró el delito de piratería. Pero ya en 1876 ya habían empezado a desarrollarse movimientos por parte de guardia para declarar la inviolabilidad de la vida. Y en 1877 prácticamente se había establecido un decreto de garantías individuales en el que se leía que la vida de los habitantes era inviolable. Estamos hablando de 18 de octubre de 1877 y en ese sentido guardia inaplica la vida la pena de muerte y mantiene la tesis de la inviolabilidad de la vida política aspecto que va a elevar a rango constitucional el 26 de abril de 1882 cuando se establece en la constitución política que la vida humana es inviolable en Costa Rica situación que hoy tenemos en nuestro país y que es uno de los orgullos más importantes de nuestra vida democrática y de nuestra institucionalidad ni siquiera con los sucesos de 1917 de la dictadura de Tinoco ni con los sucesos de 1948 49 de la revolución y de la junta de gobierno se pudo establecer de nuevo la pena de muerte en el país se mantuvo la tradición de la inviolabilidad de la vida y Gracias por ver el video.